Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón olvidado en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy Core Prime, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de Home o Inicio enseguida vamos a presionar el botón de Subir Volumen, sin soltar y por último presionamos el botón de Encendido cuando encienda soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí soltamos los botones, nos va a aparecer este conocido menú con el botón de Bajar Volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de Encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos el botón de Encendido una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y listo gente, ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de Encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima